Buenas tardes, me encuentro aquí en la carretera que va de crucero, la carretera Joaquín Amaro a las labores Ahí les voy a presentar un poquito de video para toda la raza de aquí la labor viejones Un machete afilado desviando veredas para pasar Voy forjando una nueva ruta para llegar Porque hay rechazos perdidos donde no puedo pisar Le confirmo mi nombre y aprobo para continuar Soy Millano, Sánchez, Madueño, Ranchero de Más Bartoleña para el comar solamente para cenar Unos huevos espirados y frijoles en agua y sal Un sombrero sin X de lado me acompaña cerca Arriba las cañas, Durango, primo, a que vaya y me diga ¡Yeah! ¡Yeah! De la quince en ritmo de guerra listo para roncar Traigo sangre de ranchero bravo heredos de mi apa Mi familia tendrá mi blindaje, no la atentarán No más me refiero ni juzguen porquería ni igual El respeto se gana con hechos no por imaginar Después de aquel asunto el río me fue a bañar Como todo, hombre de rancho, mi vida sigue igual Sobre el rancho, las cañas cabrones no se vayan a enredar Tengo mis hijos queridos, mi valor principal Se ganaron todo el respeto por nobles horas Arrestaron como montañas y les hablan de él Soy Emiliano Sánchez, más dueño, les vengo a aclarar Me despido de los que me conocen, me paso a retirar Pues sí señores, soy de rancho para toda la raza de Aquila Labur Tú, Dulvalle, Joaquín Amaro